¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de review o reseña de Transformers. En esta ocasión es para la figura de clase Voyager de la línea Transformers Legacy, Redican Inferno. No recuerdo si en español latino cuando salía la serie de... Este rato le decían Infierno o si era nada más Inferno. Hay ya mucho que no veo Beast Wars en español, entonces... Porque no le voy a decir Preda con Inferno cada vez porque no hay... No tengo un Autobot Inferno con el que confundirlo, entonces Inferno nada más. Pero aquí está su modo alternativo, esta gigantesca hormiga roja. Nada más para que sean una idea, una rarísima comparación de tamaño y modo alternativo. Aquí está con un Deluxe, un Deluxe todavía... Un molde algo antiguo del 2016. Es un Deluxe, como le decía, del tamaño todavía de encogimiento. Esta reducción de tamaño en todas las escalas que hubo a partir de 2018. Entonces, sí, es bastante grande Inferno aquí en su modo alternativo. No tengo lamentablemente un Inferno original de Beast Wars del 96 para compararlo. Fue de las pocas figuras de esa línea que nunca tuve. Pero lo que sí es que ya con este vato con Inferno, aquí ya se completa por fin el cast de la primera temporada de Beast Wars. Ya tenemos finalmente a todos los Predacons y todos los maximales que salieron en esa primera temporada antes de que empezaran a hacerse Transmetals y llegaran otros. Tiene bastante emocionado eso. ¿Qué hace aquí Inferno, pues, en su modo alternativo? No gran cosa, la verdad, pero sí un poquito más de lo que unos esperarían. Tiene aquí arriba lo que es el único accesorio con el que viene, que es su cañón de Energon, que tal vez servía como sus propulsores con el que venía, ¿no? Inferno tenía como distinción de ser de los pocos Transformers de Beast Wars de la primera temporada, que sin ser un Transmetal tenía una especie como de modo intermedio, como una especie de modo de transporte. Pero eso lo vemos ahorita en su modo de robot. Aquí en modo de hormiga gigantesca puede, por ejemplo, mover su cabeza hacia arriba y hacia abajo. No hacia los lados, nada más arriba y abajo. Las mandíbulas puede abrirlas un montón y cerrarlas también un montón. Eso es lo que una hormiga de veras puede hacer, entonces está bien que aquí lo haga. Ahora pueden moverle las antenitas hacia la posición que más les guste. Que más sus piernas de insecto están en una serie de articulaciones. Las piernas de enfrente están nada más aquí en esta bisagra que pueden ver ahí. Entonces mueven de arriba hacia abajo y eso es todo. Pero el siguiente par está, allá adentro tiene lo que me parece que es un, es esta rotación y nada más. De ahí en fuera es una sola pieza sólida. Las más articuladas realmente son el par trasero que tienen una bisagra ahí en la base, seguido de un ball joint. Entonces, sí, estas realmente son como las más articuladas, con las que más se puede hacer. No que de todas formas se pueda hacer gran cosa con ellas. O sea, realmente no están muy articuladas. En el caso de Inferno, aquí sí lo compré, no más que en el de otras de las figuras artrópodas de la línea. Porque necesitan estas piernas soportar el peso de la figura, que siendo un voyager, es una cantidad de peso bastante más considerable que con tarántula o caña negra, bispanator y scorponoc. O sea, estas patas sí necesitan ser robustas para sostener todo este peso y es por eso que no están tan articuladas. De hecho, pueden sostener incluso el peso de esta arma estando allá arriba sin mayor problema. El arma también la pueden poner así como hacia adelante para que la hormiga vaya disparando. Esa es una cosa que hacen las hormigas. Y pues sí, realmente ya es como todas las características que tiene aquí en modo hormiga. De ahí en fuera todo lo demás es estético. Pero vaya que está bien logrado. Vemos aquí estos ojos en azul traslúcido. Me hubiera gustado bastante que tuvieran moldeado así el detalle como de las celdas hexagonales de las que están compuestos los ojos de las hormigas. Aquí no lo trae, es una pieza lisa, pero pues se ve bien, ¿no? Vemos el detalle ahí en su exoesqueleto. Noto este detalle moldeado bastante bien. También termina viéndose, ¿no? Incluso aquí la coloración en el abdomen. Pueden notar un poco en la cámara que aquí en las orillas es de un color más claro que más al centro. O sea, tiene ahí como esa pintura por spray o algo así. Que se ve bastante bien. También las patas tienen buen detalle moldeado. Por debajo, pues sí, ahí está como hormiga. La pueden ver también de costado. Se ve bastante bien, la verdad. Probablemente, dado el esquema de colores, probablemente este sea de los predacons, artrópodos, o sea, insectos orácnidos. Hasta el momento tal vez este sea el menos realista. Pero aún así se ve súper bien, ¿no? La verdad, así no le tengo ninguna queja en cuanto a estética. En cuanto a la transformación, entonces, de una vez. Vamos a empezar por la parte de acá atrás. Lo que vamos a hacer es este panel del abdomen. Lo vamos a separar de los otros dos. De esa forma. Y después los otros dos los vamos a separar de las piernas. Tienen las piernas aquí un poste que se une a ese agujero dentro del panel. Entonces, vamos a separar todo esto. Esto nos va a permitir el ir bajando las piernas. Y ya que estamos aquí, pues les damos vuelta de una vez. Antes de darles vuelta, eso sí. Hay que... Es que no se ve, pero tiene aquí esta como pestañita que se asegura. Se asegura a un agujero cuadrado que está ahí abajo. No se asegura así de forma muy segura. No hace como un clic súper obvio o algo así. Pero... Sí, es como recomendable separarlo. Para poderle dar después ya vuelta aquí a la cintura. Ok. Ahora, las piernas las vamos a separar. Están unidas ahí también mediante un poste y un agujero. Y las vamos a estirar. Aquí la rodilla colapsa hacia atrás. Un poco. Entonces, vamos a estirarle. Y después los pies. Los pies se unen también aquí a la pierna con esta pestaña. Y ahí tiene una ranura en la planta del pie. Entonces, los separamos de esa forma. Y... Enderezamos la pierna. Lo mismo hacia acá. También hay que enderezar acá lo que sería como el tobillo. Y ahí están ya las piernas. Después de eso, ahorita vemos qué hacemos con estos paneles. ¿Va? Mientras vamos ahora con los brazos. Los brazos hay que extraerlos de aquí. Están separados... Perdón, están unidos. Se puede ver que están unidos mediante un par de pestañas y las correspondientes ranuras en el brazo opuesto. Y también ahí adentro, ven que sus pulgares de sus manos están ahí insertados en el agujero cuadrado. Entonces, hay que separar ambas partes y después ya extraer el brazo. Luego lo estiramos. Y ya lo podemos empezar a acomodar. Eso sí, una cosa. Las patas de insecto pueden resultar un poco estorbosas durante la transformación y el manejo en general de la figura. Entonces, pues sí, nada más tengan eso en cuenta cuando lo están transformando. O sea, no vaya a ser que le pierdan la paciencia a media transformación. Nada más es cuestión de sacarlas del camino. Ok. Y enderezamos el brazo. Aquí, por ejemplo, esta pata de insecto está aquí sobre esta pieza que da vuelta alrededor del poste con el que se une la mano a la muñeca que se da vuelta de forma independiente. Ahora, la cabeza de hormiga. La vamos a separar a la mitad. Eso sí, es una cosa. Es de los pocos defectos que le veo yo a esta figura hasta ahora. Estas piezas no cuestan nada de trabajo que se quieren separar por sí soles. Pero bueno, ya las separamos. Vemos que ahí estaba guardada su cabeza de robot. Y ahora vamos a cerrar las mandíbulas y las vamos a contraer dentro de la cabeza de hormiga. De esta forma. Más o menos hay que se acomoden. Y después volvemos a cerrar la cabeza de hormiga sobre sí misma ya con las mandíbulas ahí guardadas. Esta pestaña se va a asegurar a este agujero que tiene aquí la cabeza enfrente. Ahí hace un clic. Y ya quedó el torso transformado. Y si ustedes gustan, pueden ya dejar ahí la transformación. Pueden dejar esta cosa del abdomen de hormiga aquí. Pueden también hacer la cosa que estaban haciendo en... Así como venía pues en la caja esta figura que era nada más como con estos dos paneles abiertos y el otro hacia abajo. Así de forma que le quedara como una especie de faldón o algo así alrededor de las piernas que no se ve nada mal. pueden hacer eso o pueden hacer lo que hacía el inferno original en la caricatura que era desplegar los cuatro paneles. Entonces aquí el cuarto panel es más pequeño está oculto debajo del panel superior. Le damos la vuelta hasta que se acomode ahí así mismo ya podemos tener los cuatro paneles abiertos de inferno en el ángulo que ustedes quieran también. Ahí pueden tener a inferno ahora sí ya completamente transformado en su modo de robot. Y pues ahí está el inferno ya enteramente transformado. Y sí, se ve espectacular. La única como queja digamos que le tengo estéticamente aquí en modo de robot es esta cuestión de las patas de insecto que no tienen muchos lugares a donde ir por la falta de articulación. Entonces sí, estorban tanto funcional como visualmente un poquito. La verdad, cosa curiosa porque tiene aquí unas patas de insecto falsas moldeadas en sus piernas, en las espinillas. Hubiera estado padre que hubieran encontrado algo más que hacer con esas patas. No lo hicieron. El resto de la figura se sigue viendo increíble. La verdad, quiero que vean una cosa más de cerca que es el molde de su cabeza en modo de robot. Es el exacto molde que tenía su modelo de animación en la serie de Beast Wars. Es exactamente lo mismo con esa misma sonrisa de dientes afilados súper ridícula. Los cuernitos y los sobrugos y todo en esta figura se parece a un modelo de animación. Eso está súper genial. Puede incluso así abrir la mandíbula y soltar su gritote todo loco de... Y decirle mi reina al Megatron toda la serie. Su Alteza, pues. Sí. Entonces puede hacer eso, ¿no? Y además también esta figura. Aquí ahorita no se está viendo muy bien, pero tiene un muy buen Light Piping. Esta figura ahí en sus ojos rojos. Ahí lo pueden ver. Hasta como que el interior de la boca se ilumina en ese tono rojizo. O sea, está súper cool. Y pues sí, en cuanto a su articulación, porque realmente estéticamente todo lo demás ya lo vimos. En ese caso solo, tal vez aquí las piernas son como piezas que estaban mayormente ocultas en el modo de hormiga. Tiene buen detalle moldeado. Aunque sí, parecen casi escasas en detalle comparado con todo el detalle que tenía moldeado en modo de insectos. Estas son mayormente lisas con algunas aplicaciones de pintura. Pero le siguen viendo bastante bien, ¿no? Esta pintura, pintura, perdón, metálica, azul metálica se ve bastante bien. Igual que el morado oscuro metálico de aquí de los brazos. Todo se ve súper. Entonces en cuanto a articulación, la cabeza vimos que puede... gritar. El loco enfermo que es. Puede girar 360 grados, está en un ball joint. Puede voltear un poquito de lado a lado verticalmente. Puede voltear hacia abajo. Puede ser en la mandíbula. Hacia arriba también. Puede seguir abriendo la mandíbula. Entonces, muy bien. Los brazos tienen una rotación de 360 grados en los hombros. Tienen también articulación de mariposa por la transformación. Tiene rotación también de 360 grados en el bíceps. Aunque les repito, puede ser que las patitas de hormiga, de hormiga, les estorben. Pero la tienes perfectamente funcional. Tiene doble articulación en el codo también por la transformación. Entonces, ahí tiene rango de movimiento completo. Tiene rotación en la muñeca. Ya se cayó. Rotación de 360 grados en la muñeca. La cintura, obviamente, puede girar 360 grados. Las caderas pueden, si mueven cosas del camino, puede patear bastante bien hacia adelante. Bastante bien hacia atrás también. Hacer split completos. Tiene rotación en el muslo de 360. La rodilla también está doblemente articulada por la cuestión esta de que se colapsa para la transformación. Entonces, ahí también tiene rango de movimiento completo. Y finalmente, los pies tienen ahí esta inclinación lateral y los puede hacer hacia abajo y hacia arriba. Y también puede hacer la cosa que hacía en la caricatura con sus paneles de acá pueden girar. O sea, no giran así como que sueltos y hay que estarle haciendo, pero giran en los 360 grados sin ningún problema. Los pueden poner en un ángulo también para que se vea más como que está despegando de algún lugar como lo hacía en la serie. Repito, le pueden poner también aquí el cañón este, se lo pueden poner ahí para que lo tenga como propulsor. y pues obviamente también se lo pueden quitar de ahí y dárselo como un arma. Entonces ahí está su articulación y su accesorio. Es una muy, muy buena figura. la verdad. Este infierno es excelente, pues. No, es la perfecta representación en plástico del más leal y menos cuervo de todos los soldados esbirros del Megatron de Beast Wars. No, entonces ahí lo tienen. Yo creo que es una muy buena figura. Hace todo lo que tiene que hacer y más. Obviamente no tiene los gimmicks de la figura original de funciones con resorte o que dispare cosas. Ya transformas, esa es una cosa que no hace en sus líneas principales. Pero de ahí en fuera es todo lo que uno podría desear de este personaje en particular. Creo yo. Y ahora para comparaciones de tamaño, siquiera vamos a hacer una comparación de tamaño normal, vamos a traerlos a todos. Y pues ahí tenemos entonces el bonito retrato familiar de todas las figuras de Predacombs que han salido desde la línea de Kingdom hasta ahorita en Legacy. si se ven muy bien todos juntos incluyendo aquí este pato que está medio decolado pero bueno finalmente es un Predacon entonces ahí está también el buen Ravage. Vemos que en cuanto a tamaño Inferno es digamos de mollera a mollera es ligeramente más chaparro que Dinobot pero en general en cuanto a más cantidad de plástico pues y volumen es una figura más grande. Si no cuestiono yo ya ahorita su estatus como figura Voyager ni el valor que va con la misma esta figura ya pasando al precio y la recomendación salió con un precio normal de Voyager para 2022 que es de entre 33 y 35 dólares dependiendo de en donde la encuentren yo la compré en Amazon en Amazon gringa en preventa igual que las últimas figuras de Transformers que hemos visto en el canal entonces terminó saliendo como en 700 y algo como 720 baros una cosa así ya con el envío y el costo de importación entonces definitivamente los vale o sea si había gente que estaba pagando más de 800 pesos por figuras como Dinobot o incluso más pequeñas como Tarantulas aquí o los miles de pesos que uno pagaba por estas dos y este definitivamente vale los no sé 700 800 pesos una cosa así obviamente los vale es una excelente representación de personajes como si me hubieran sacado de la pantalla y lo hubieran puesto aquí frente a la cámara para mí está súper recomendada esta figura sobre todo si ya tienen a todos estos o a la mayoría de estos sujetos pues ya sería casi un insulto a uno mismo no completar la alineación con Inferno así ya aparte de esto la última figura confirmada de Beast Wars que sabemos que vamos a recibir de manera oficial es el Megatron Transmetal 2 el Megatron Dragón ese ya va a ser como su propio cuento porque ya no es de esta temporada ya no es de esta misma alineación este vato tampoco pero pues aquí lo tenemos de tanto Inferno está súper cool súper recomendado si les ha gustado el video la figura pueden dejar su pulgar arriba aquí en la parte de abajo del video también suscribirse puchar a la campanita para que se enteren cuando salgan más videos de Transformers y de las demás cosas comentarios también si les gusta Inferno tengo ya reseñas para todos de esos otros vatos ya existentes en el canal entonces pueden irlas a ver ahí si todavía no lo han hecho y pues ya como siempre me dice ya saben muchas gracias a quienes se quedaron conmigo hasta el final de este video y nos vemos en la próxima cámara bye